Entre dos hombres terminó sacando la pelota en el fondo Alemania. La viene a buscar sobre la mitad de la cancha el número 24 Laporte. Laporte para Busquets, Busquets atrás para Rodri. Rodri abre la pelota por un costado, la entrega para Carvajal. Carvajal otra vez vuelve a jugar con Rodri. Rodri que mete para Busquets. Busquets abre por izquierda, primero Olmo, luego Jordi Alba. Jordi que manda al centro para Morata, gol. ¡Gol! ¡Gol de España Morata! ¡Sensacional definición del número 7! La jugada construida con paciencia por izquierda. La tiraron para la subida de Jordi Alba. La tiró al medio y cuando la mayoría, la mayoría de los que reciben ahí de repente para la pelota para ver qué hace. Gran definición de Morata tocando de primera arriba contra el ángulo derecho para marcar la apertura. Pasa a ganar España. Morata, España 1, Alemania 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez tocando, otra vez verticalizando, otra vez casi a un toque. Porque salvo en el intermedio, en el toque intermedio, donde Olmo paró la pelota antes de jugarla, le subo un eslabón a la jugada anterior, donde había llegado también por izquierda y fue la llegada de Alba. Y una muy buena pelota puesta para un Morata que definió, no solo de primera, sino con pierna cambiada. O sea, le pega con la derecha cuando el manual diría que era para darle de zurda. Esa pelota la coloca muy bien arriba, imposible para Neuer. Y España saca la ventaja, se mete en fase de octavos y Alemania empieza a preocuparse. Golazo español, tremendo pase-gol de Jordi Alba, una máquina de dar asistencias. Morata, que recién había entrado, pone el 1 a 0, segundo gol de Álvaro en este Mundial. Y Alemania está contra las cuerdas. ¿Cuánto iba a demorar? Le agradezco porque ya lo liquidamos el tema de entrada. Ya lo quemó, claro, ya está. Entró Valde a la cancha, entonces la pelota que va sacando por el costado derecho Alemania. Jugaron para Sané, Sané metió al medio, le quedó a Fulcruc, tiró un golazo. Gol, alemán Fulcruc. Si el VAR no indica lo contrario, la pelota la colgó del ángulo, el número 9. Y Alemania, Alemania empata el partido, está en 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. España había seguido arriesgando con sus salidas. España no lograba contener a uno de los que había entrado y muy bien en el equipo alemán como Sané. Y otra vez por esa banda, por la derecha y con una asistencia del 19, termina encontrándose con la pelota Fulcruc, partiéndole el arco al arquero español y poniendo a poco del final el cartel que dice no descarten todavía a la vieja Alemania. Linda combinación entre Sané, que entró muy bien para Musiala. Lo dejó solo a Fulcruc, el recién ingresado, que lo fusiló a Unai Simón. Le devuelve la confianza a Fulc, que lo había puesto minutos antes. Óptica Bellavista, Gracia 3028, teléfono 22180, OCI, no son nuestras redes. Óptica Bellavista, hay un modelo ideal para ti. Ya sabés, si este fin de semana tenés asado, pasá por Mercado de Carnes del Parque. Salterán y Gonzalo Ramírez, o pedílo al ser el 98, 74, 56, 97. Y va a tirar un cambio más a Alemania, faltando 6 minutos más los descuentos para el final. ¿Quién viene? El que se viene es el número 18, Jonas Hoffman, en sustitución del número 10, Serge Nabry.